Hoy chicos os traigo un vídeo un poquito diferente, vamos a hablar de mis predicciones a los 50 partidos en la conferencia este. ¡Let's go! Bien chicos, pues hoy quiero hablaros de mis predicciones en la conferencia este de cómo vería yo la tabla cuando pasen 50 partidos. Este es el primer vídeo, haré otro del oeste evidentemente. Pero yo creo que aquí hay duras declaraciones que tengo que compartir con vosotros Así que vamos a ver cómo está la tabla actualmente a los 27 partidos Y luego os doy mis predicciones Ahora mismo tenemos Milwaukee Bucks, evidentemente Segundo Philadelphia, tercero Miami, cuarto Boston, quinto Raptors, sexto Indiana Séptimo Brooklyn, octavo Orlando y noveno Que yo no me lo explico, Charlo Hornets ¿Qué hacéis? Bueno, bien, como siempre, ¿no? Es que es para matarlos Bueno, en fin Y esto es mi pronóstico, ojito, bring the mic closer Para los 50 partidos Está a punto de poner a Miami, pero no voy a poner Milwaukee primero, Miami segundo Boston Celtics tercero, Philadelphia cuarto Ahí les veo un poquito cayendo Toronto Raptors quinto, vamos a hablar un poquito de estos cinco Mi corazón me dice que Miami va a explotar Ya no es un idol yo al principio de temporada, no Yo creo que Miami va a explotar y no le va a quedar primero Pero al final de los 82 partidos, ojito, eh Los Milwaukee Bucks están siendo un rodillo Y me cuesta quitarles de esa posición Sobre todo con Giannis a este nivel Si Giannis sigue estando a nivel MVP no hay nada que hacer Así os lo digo Pero, ojito con Miami Que últimamente están jugando muy bien Y encima hoy en el partido contra Dallas Que han ganado debido a que Bueno, no solo va esto Pero Donchie se ha lesionado Mal rollito la lesión Porque, uff, se la ha doblado bien el tobillo Pero bueno, en fin Eso te iba a decir Que Miami Heat tienen todo lo que necesitan Y os voy a dar un dato Dos datos El primero A que no sabéis quién es el máximo tirador del equipo Kendrick Nunn Si vas a decir Jimmy Butler Pues no, es Kendrick Nunn Y eso habla muy bien de Jimmy Butler Te lo digo muy en serio Y luego tienen a 7 jugadores 7 Prometiando más de 10 puntos por partido Cosa que me parece increíble Bueno Luego Boston Me parece que tienen una Una buena química Entre ellos Ahora que, sí No está a caer Irving Y todas estas cosas Que siempre hablamos Pero Os propongo un posible traspaso Que igual ocurre Y no sé si va a ser con este jugador Pero seguro que se refuerzan Veríais Esto es fuerte Un traspaso entre Gordon Hayward Y Andre Drummond Yo me quedo un poco con cara de decir Uff Porque Si traspasas a Gordon Hayward Tu mejor jugador Debatiblemente este año Igual eso le sienta mal A jugadores de la franquicia A ciertos Ejecutivos Y tal Bueno Pero yo creo que necesitan claramente Un pivot Y Andre Drummond sería una opción Bastante buena Y sobre todo Porque no me parecería mal Que los Pistons se liberasen ya De Andre Drummond Libérate con traspaso Y no haciéndole un buyout Como a George Smith Que aún le sigues pagando 5 millones Pero bueno En fin Este año No no antes Este año sigue cobrando A George Smith En fin Pues eso Que os parecería ese traspaso A mi parecería Real nice Bien Luego tenemos a Philadelphia Como os he dicho Cuartos Les pongo cuartos Porque no No me acaba de convencer esto Creo que aún están adaptándose No te digo que al final No vayan a competir por todo Pero uff O sea Ben Simmons Si no vas a estar a nivel Claro de All Star Porque ahora mismo No eres claro All Star Para mi Me cuesta verles Un poquito más arriba Además creo que ahí Vas a perder partidos Algún partido en el que No encajen las cosas No tires bien de 3 Me parece normal Y luego Quintos Raptors Que me gustaría ponerlos más arriba Pero es que Seaka me está teniendo Un bajón últimamente Que no me gusta nada Y otros jugadores No están aportando Últimamente están jugando Otros jugadores Como Mako Y tal Bueno Supongo que tendrás que probar Y estarás ahí Haciendo algunas cuentas Y por cierto Noticias de última hora Parece que Kai Lorry Quiere ser Es posible que se ha traspasado Los Miami Heat Y como hagáis eso Te lo juro por Dios Bring the mic closer Miami ¿Qué? O sea En serio ¿Le vas a quitar minutos A Nan A Hero? ¿En serio me estás diciendo esto? Me parecería una cagada increíble Bueno en fin Vamos a seguir con la lista ¿Sesto es Brooklyn? Pues sí Al final Brooklyn Me parece que con Kai Irving Volviendo Mejores que los demás equipos No me digáis que no O sea Luego tengo a Indiana Que podría estar un poquito encima Yo creo que la vuelta de Kai Irving Va a ser lo que les impulse Incluso estar incluso más arriba Luego tenemos a Orlando Magic Como octavo Y por último pongo a Detroit Pistons Como noveno Porque Alguien hay que poner Y además Supongo que Blake Griffin Se empezará a entonar Así que bueno Esta es mi teoría Sobre los Y mi predicción Sobre los 50 primeros partidos De temporada regular Creo que así van a estar las cosas Ojito con Miami Y ya os lo digo ya de golpe Creo que Miami Tiene al menos Un 40% De ganar el este Y super Bien chicos Como siempre Me voy a ir despidiendo Suscribiros al canal Dadle un buen like Y se despide usted Vuestro hombre Yon Yon Gracias.